hey qué tal amigos hoy les voy a mostrar un review de estas congas compactas que se llama pro travel congas lo cual son para tocar en una configuración así compacta les voy a explicar cuánto miden en profundidad y cuánto miden en diámetro cada conga yo no tengo el quinto solo tengo conga y tumba que es lo que específicamente les voy a estar mostrando en este vídeo in this video i'm going to show you guys these pair of congas which is a conga 1175 and a 12.5 tumbadora and of course i'm going to show you a little bit of the sound of these congas and this is basically the way you get them when they're brand new and boxes así es más o menos como se adquieren cuando están en caja así es como vienen presentadas ahí está todo el combo de boricuas comes with the pouch and that's how it comes when you open the box and this is how it comes in the bottom of the box which they explain every single detail it's an oak shell you can see right there the wood shell how it is from the inside it comes with fiber skin heads and it has all the information in these parts en esta parte de la caja les muestra exactamente lo que viene incluido de qué madera está hecha viene con bolsa el tipo de llave con el que se afina que es lo cual yo les voy a explicar en breve all right guys now i'm going to show you the tumbadora 12.5 starting by the finish right here you can see it around has some sparkles on it like black tiene como brillos ahí en el acabado esta es la tumbadora 12.5 and now i'm going to show you guys the 1175 which is the conga y ahora les voy a mostrar la conga la cual es 1175 this specific congas comes with the remo fiber skin 3 as you can see has the metal part right here it's not that and lo chevere de estas conguitas es que ya vienen con sus remo fiber skin 3 parches sintéticos así ya no tienes que estarle cambiando los parches now i'm going to show you a little bit of how they look on the bottom part of the conga of course they're not empty y esta es la parte de abajo para los que se preguntan si estas congas son huecas pues no tienen en la parte de abajo está totalmente plana de aquí lo cual gracias a ellos descubrí que se lo pueden colocar tal y como lo estoy poniendo yo aquí en mis piernas so i'll give you guys a tip about that you can put it just in your lap just as a laptop and this is the way you can use it as a conga practice bed and this would be a definitely a good way to practice your rudiments but you can also turn it around just put it in your laps and go have fun with your friends también pueden tocarla de esta manera se la pueden colocar en sus piernas tal y como lo estoy haciendo aquí y esta es la manera más chévere de poder ir a hacer jamming con sus amigos o en una fiesta o de poder nomás llevarse una conga y ponérsela así en en sus piernas tomando en cuenta también que estas congas sólo cuentan con cinco tornillos take in mind that this congas only have five locks compared to a six lock conga or tumbadora right compare with the regular conga which has two four six locks in total y estas congas mango también tienen seis tornillos alrededor para poder afinarla this mango congas also has six tuning locks this congas come with this each pearl pouch and allen ranch tuning key estas congas vienen con su bolsita de la marca pro y su llave original allen ranch para afinar la conga y vienen con un catálogo de pro en donde les muestran exactamente los productos que tienen y les ofrecen y algunos artistas y en esta página específicamente les explican todo en relación con las congas compactas travel ahí está claramente richie flores bobby allende antony carrillo marquiñones wow look at that some brands offers you this product right here which is a practice conga you put in your labs like that just it has a strap algunas marcas venden este practicador de conga lo cual es sólo de madera antes yo solía tener este practicador pero ahí es cuando implica lo que les comento de que pueden usar esta parte de la conga en vez de comprar ese producto y para los que se preguntan si las congas pero necesariamente necesitan la llave allen ranch llave l para poder afinar las congas aquí les demuestro que no esta es una de igual pero pueden conseguirse cualquier tipo de llave l y es una medida estándar siempre y cuando obviamente le quede all right guys the way you tune these congas is with this allen ranch now you can use any other standard allen ranch this is a de wall but you can use any other standard allen ranch key and it'll work just perfect just like this one all right guys now i'm gonna show you different ways to set up these congas this is the snare stand just the standard just play a snare as high as that and this is the other way pro sells this stand which is like to put a snare standing up to stand up a snare to stand up that's obviously the rack the w rack and this is the way if you want to put it high ok mi gente este son las diferentes maneras en que yo seteo estas congas por ejemplo esta es la manera que lo pongo para que esté alto el stand y para ello me conseguí un stand de w que es heavy duty ahí está la manera el otro es el de w rack el rack de w y este es generalmente como vende pro la otra manera que vende pro este stand pero no llega tan alto así que por eso opté por hacerlo de esta manera entonces eliminé este y esta es la otra opción no la que les había mostrado para tocar sentado ahí están los cuatro combinados entonces ya es dependiendo a sus necesidades dependiendo de cómo lo quieran setear cool thing about this stand is that shows you a number all the way from the 10 to 16 to adjust this part of the basket with the drum key lo chevere de este stand es que te muestra los números aquí en medidas por pulgadas para tu poder ajustar de acuerdo al número que sea el de tu agrado and now i'm gonna show you guys how i set up the conga starting with this one ahora vamos a empezar a setear por ejemplo la conga 1175 con la con la llave de batería aseguró el stand siempre y cuando cerciorándote que los números estén muy similares en los tres en las tres partes make sure that the trio basket arms are in the same number same length las apretamos de aquí it's good now now you get to choose the angle y ahora sí puedes elegir el ángulo que tú desees digamos que si te gusta que la conga esté un poco inclinada de esta manera se pone en esa posición you can put it in this position in case you like the conga angles a little bit forward y un poco y un poco un poco un poco te si se quieren ir de la manera más barata yo diría y recomendaría este stand pero eso sería para tocar sentado entonces sería el stand normal de tarola viene siendo la parte de abajo pequeña y luego la parte de arriba que es el basket if you want to go with the cheapest choice it would be this one right here which is a regular snare stand and just regular like the bottom part and the toe part the basket but if you want to set it up high it would be it would have to be this option estas son las dos formas más fáciles de conseguir un stand obviamente este es el más fácil este por ejemplo tendría que ser un stand de platillo pero encontrándole las piezas correctas para que pueda llegar hasta la parte de arriba and this is the other way you can set up your congas kind of like assimilating a regular conga just like this one the size and you just match it with the stand this is the clamp mount that goes in the middle this is totally optional you don't have to use this bar if you don't want to but it prevents the tumbadora from going or the conga from moving and it helps a little bit with that but I would say it's not necessary y esta es la otra configuración que les quería mostrar esta es una conga 1175 1175 y aquí está la conga y la tumbadora y este es el setup que podrían usar en caso de que quisieran tocar sentados porque porque en toda esta área les caben pedales y les caben un montón de otras cosas digamos que si quieran poner un bongo un timbal o un cajón de aquel lado entonces todo ya se hace más compacto y no hay necesidad de que tienes que tener todo el barril ahí y un stand o algo y te va a estorbar todo ese espacio entonces ese es uno de los beneficios de tener estas congas compactas también y ahora aquí puedes ver la diferencia entre los perros congas que son estos ones and my mango congas which is these congas right here the shells are eight inches and this one is four inches y bien ahora les voy a mostrar un poco de lo que es las congas normales que vienen siendo estas 35 aniversario que tengo aquí que son 30 pulgadas de altura estas son ocho y las de arriba son cuatro que son las pro traveler algo que para mí hace interesante estas congas pro es que fácilmente caben en un estuche de tarola snare redoblante como le llamen este es un estuche de 14 x 8 8 de profundidad y aquí es así como guardo yo ambas esta la pongo en un estuche de piccolo de una snare piccolo que es una 13 entonces esta es 13 o 14 no me recuerdo muy bien pero esta encaja perfectamente adentro de esta otra bolsa esta es de la marca tuxiro y esta es una de la marca que yo obviamente aquí le coloque mi logo y así es como yo guardo estas congas no la pongo aquí en el estuche este de tuxiro y la otra bien aquí abajo y así es como yo guardo ambas congas en un solo estuche y una de las razones por las cuales yo tengo dos bolsas así es porque a veces sólo ocupo una sola conga entonces esto se presta súper bien por si sólo necesito una bolsa sólo sólo cojo esta esta conga y la otra se queda en casa y la otra razón es porque esta parte de la bolsa ayuda para que no vayan chocando una conga con la otra no y para cerrarlo igual un estuche lo cierran y listo para el guiso y bien aquí concluimos con este vídeo espero les haya gustado recuerden que estas congas usualmente yo las uso por ejemplo cuando tengo que llevar batería o tengo que llevar un montón de cosas de percusión ya sea acá bajón bongo pedales a un hi-hat a toys y cuando te llevas todo este tipo de setup entonces es cuando piensas más en un modo compacto no entonces estas congas realmente me ayudaban me ayudaron mucho para ese tipo de sera cuando tengo que hacer una configuración compacta para poder hacer el trabajo y realmente estas me han resuelto muy muy bien para ellos sí lo recomiendo bueno that's it for today's video i hope you guys liked it uh honestly these congas i would give it a five star in the case like for example sometimes you have to take a bunch of stuff like drum set gear or you just want to put set up a conga on the side and these these type of congas like would do the work just perfect and the sound is it's good i mean it'll sound like a conga especially if you're not going to play all night i mean this this would give you the sound right and the other thing is that they're very compact they would feed on uh this one would fit on the piccolo bag if you want to put the two of them together it would fit on a 14 by 8 uh snare bag so that's it that's all you got take and um extra right instead of taking like a full conga size which is 30 inches in depth or maybe 28 depending on you congas and even if it's the aspire like it's not like the aspire lp aspire it's not even close to this this is way better than the cheap congas out there in the market so i definitely recommend them if you want to go for that specific uh compact setup y por favor no se van olvidar de suscribirse a mi canal para seguir así subiendo más contenido no se olviden de comentar ahí abajo y así rápidamente paso yo a contestarles todas sus preguntas and please don't forget to subscribe to my channel if you have any questions let me know down below and i'll be answering you guys as soon as possible thank you so much see you guys